Mi vida vuelve a amanecer, gastaba la mañana Porque mis ojos se cerraron con la madrugada Con esta sensación de haber perdido la batalla Y con la incertidumbre eterna vuelvas o me vaya Porque si fui yo el que esa noche amarga dijo se marchaba Fuiste tú quien cerró la puerta amor y te llevaste mi alma Porque no me regresas el valor, porque no vienes a guardar tu amor Porque cada episodio que me das me deja respirando por donde me sangras Porque cada vez que te das alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca ¿Por qué no terminamos de empezar con esta historia flaca? Ya lo he intentado todo, incluso amarte en otros brazos flaca Pero me cierra la garganta no poder llamarle por tu nombre matar Hasta mi soledad que amaba cuando tú no estabas Hoy me ha gritado en el espejo que soy yo el culpable de que te me vayas Porque si fui yo el que esa noche amarga dijo se marchaba Fuiste tú quien cerró la puerta amor y te llevaste mi alma Porque no me regresas el valor, porque no vienes a guardar tu amor Porque cada episodio que me das me deja respirando por donde me sangras Porque cada vez que te vas alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca Porque no terminamos de empezar con esta historia flaca Porque no me regresas el valor, porque no vienes a guardar tu amor Porque no engañas a mi corazón, me apagas el dolor y me regresas mi alma Porque no me regresas el valor, porque no vienes a guardar tu amor Porque cada episodio que me das me deja respirando por donde me sangras Porque cada vez que te vas alargas la distancia, el tiempo, el cuerpo y la resaca Porque no terminamos de empezar con esta historia flaca Porque no terminamos de empezar con esta historia flaca Porque no empezamos por terminar esta locura flaca Porque no terminamos de empezar con esta historia flaca Porque no terminamos de empezar con esta historia flaca